Es un ave muy inquieta y por lo general la podemos observar tanto en la ciudad como en áreas rurales. Su nombre en inglés nos dice mucho sobre su comportamiento, esta vez empajareando en El Salvador. Te diremos algunas curiosidades del famoso Chío. El Chío habita en el continente americano, desde México, la región centroamericana, hasta países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, según el mapa de distribución de BirdLife International. Como dijimos al principio, el Chío es llamado Social Flycatcher en inglés, y este nombre nos dice mucho de esta ave. La razón es que es muy sociable en relación a otros pájaros. El Chío puede hacer sus nidos cerca de otros nidos que no pertenezcan a su especie, siempre que no representen una amenaza para sus cuevos y pichones. Es el ave perfecta que alerta y defiende su nido y sus crías, pero esta conducta ayuda al resto de aves que conviven cerca de él. ¿Con qué aves puedes ver al Chío en una especie de vecindario de pájaros? Podrás observar a palomas ala blanca, tortolitas, chiltotas, dichoso fui y huacalchías. El Chío se encarga de alejar a otras aves depredadoras como las charas centroamericanas, las hurracas, los gavilanes e incluso mamíferos como las ardillas. Muchas veces lo podemos confundir con el cristo fue o el llamado Luis pico grueso, solo que el Chío es más pequeño y posee una coronita de plumas rojizas. Cuando la hembra va a empollar, pierde plumas de su vientre. Esto permite que su piel esté en contacto directo con los cuevos y reciban calor y tengan la temperatura adecuada, tal como lo menciona Walter Thorberg en su libro 100 aves del Salvador. ¿Por qué necesitamos proteger al sociable Chío? Esta ave le fascina comer pequeños insectos, así que se vuelve perfecta controladora de mosquitos y plagas. También, si en tu jardín tienes una planta de cinco negritos, de seguro el Chío te visitará. Le gusta comer frutas como esas y participa en hacer crecer estos ejemplares en otros sitios. Y con estas imágenes nos despedimos. Agradecemos a Ofelia Meléndez, Ana Consuelo Díaz, Oliver Sorto y Angelito Robles por mantener la sintonía de Pajareando en El Salvador. Si deseas conocer más sobre aves, puedes visitar laprensagrafica.com y nuestras redes sociales. Y no te olvides, imitemos al Chío en su comportamiento amigable de convivir con otras especies de aves. ¡Hasta la próxima!